Durante su primer encuentro con los alcaldes electos del Valle, la gobernadora electa Dilian Francesca Toro puso en orden de prioridades la seguridad, la generación de progreso y desarrollo apoyados en la inteligencia artificial, la economía circular y la atracción de inversión extranjera para construir un buen plan de desarrollo. Lo primero que vamos a hacer es precisamente articularnos en el plan de desarrollo tanto el nacional con el departamental y los alcaldes y los municipios con el plan de desarrollo departamental. Otra cosa que vamos a hacer es capacitar los alcaldes y sus equipos técnicos tanto en el empalme como desde la parte financiera, presupuestal y también de contratación. Dijo que es un compromiso destinar recursos para mejorar hospitales en varios municipios. Únicamente pienso que el hospital que vamos a hacer ya es un compromiso mío, es el hospital de Candelaria, que es una necesidad. Pero hay algunos hospitales que están fusionando con muchos problemas financieros y es por ejemplo el de Florida, el de Pradera, que son los que más afectados están. Con los alcaldes y demás autoridades tiene previsto realizar tres consejos de seguridad iniciando su gobierno. Un curso de seguridad, ese es nuestro primer acto de gobierno el primero de enero, un curso de seguridad metropolitano con Cali y con los municipios aledaños del área metropolitana que son bastante afectados. Y el segundo va a ser ese día siguiente por la mañana irme para Tuluá para hacer un curso de seguridad en Tuluá y por la tarde en Buenaventura. La convocatoria lograda con los alcaldes electos, incluido el de Cali, Alejandro Eder, es un primer paso para liderar articuladamente el Valle del Cauca en el periodo 2024-2027.